Se habla del caso de Treveo, pero, y es muy significativo, toda la gente que estuvo ahí. Se habla, pero no se conoce tanto. ¿Cuál sería la manera para seguir hablando de esto? Vos hiciste todo un trabajo el resto de tu vida. Yo desde la clandestinidad mandé cartas a los maestros, como docente, explicándoles. Porque como yo tenía la verdad de lo que había pasado, enseguida que tuve la verdad de lo que hicimos con los abogados, cuando salimos de la cárcel de devotos, que los sobrevivientes hablaron, lo transcribimos con mimeógrafo había en esa época y lo inscribimos todo, y fuimos a las universidades, a los sindicatos, a cualquier lugar donde había gente, y fuimos denunciando la masacre de Treveo. Desde la clandestinidad mandé cartas a los docentes argentinos, diciéndole lo que pasó para que a los alumnos digan la verdad de la historia argentina. Más tarde mandé cartas a los senadores y a los diputados argentinos. Desde el exilio escribí artículos en que conté la historia y que fueron publicados en algunas revistas. Y escribí un artículo que fue publicado en la contratapa de Página 12, donde dirigí a los responsables de la masacre de Treveo, en la que los tratos de personas que no pertenecen al género humano, a pesar de que tengan la forma de hombres, porque no han sido capaces de asumir y de decir la verdad de lo que han hecho, pero sí de violar, de maltratar, de destruir el cuerpo, porque no destruyeron las almas ni la convicción de todos los 30.000 compañeros que después tiraron al mar. Para eso sí tuvieron coraje, pero no para decir la verdad. Entonces esa carta también salió publicada y se los dije en la audiencia. No los tenía ahí al lado. Por lo cual yo, hoy en 2012, estoy sobre un sistema de seguridad que me puso el ministro del Interior, porque la que tiene que estar protegida soy yo y ellos están libres. Porque lo único que no les enseñé a mis hijos era el odio y la venganza. Les enseñé el amor y la justicia y el respeto. Pero ellos no siguen teniendo el mismo odio que cuando decidieron llevar adelante todos esos actos. Bueno, yo pienso que hay planes en el Ministerio de Educación, y espero, en donde se explique la historia tal como fue escrita con la verdad y todos estos hechos se conozcan. Yo creo que todo lo que podemos hacer es lo que estás haciendo vos, a través de todo este medio, lo que hago yo que es transmitir la memoria para que los jóvenes sepan, para que nunca más vuelva a pasar y porque es la única manera de construir una sociedad futura que tenga un futuro en el mundo civilizado. Lo que sí les puedo decir es que viviendo en el exterior, Argentina se transforma en este momento en un ejemplo para el mundo porque es el único país que juzga a sus propios represores, a pesar de que no han pasado todavía todo lo que corresponde, a pesar de que hay montones que andan sueltos, a pesar de que los juicios son lentos, y yo estoy bien en el lugar para saber que son lentos, a pesar de todo, es un modelo del mundo, porque no hay otros países que se los juzgan en su propio país y se los condena a la perpetuidad por crimen de lesa humanidad. Para eso hubo que crear la Corte Internacional, donde se los lleva fuera de sus países, y un juzgado internacional los juzga. y la Argentina, gracias a las Madres de Plaza de Mayo, a las Abuelas de Plaza de Mayo, a los organismos de Derechos Humanos y a todo el pueblo que lleva adelante y acompaña y ha forzado en algunos momentos que esta lucha se sepa, y a todos los exilados que llegaron vivos y sobrevivientes que contaron, a todos ellos se les debe hoy que se haga justicia en Argentina. Y eso es un pueblo maravilloso. Adiós. 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 Adiós.